El 5 de diciembre se llevará a cabo Jacarandas Trail a las 8 de la mañana, evento que cuenta con el aval de la Asociación Potosina de Atletismo. El trail contará con distancias desde los 2 kilómetros para categoría infantil 12 y 21 kilómetros. La salida será en Camino Viejo a Guanajuato, en la localidad de La Pila, entre los ejes 132 y 140 de la zona industrial. Cabe destacar que Jacarandas Trail será una carrera benéfica para la caza del migrante.